El ministro de la producción, Francisco Cabrera, y el secretario de comercio, Miguel Brown, realizaron un lanzamiento, es del plan transparencia de precios. El mismo va a tomar vigencia a partir del próximo mes de febrero. Básicamente se trata de evitar esas ofertas confusas, que el consumidor pueda diferenciar entre lo que le va a costar un producto o un artículo, cuando lo paga de contado o financiado en varias cuotas. Se regirá para todos los rubros, inclusive más adelante para los supermercados también. Ustedes saben que desde el gobierno estamos impulsando una política de precios transparentes para incentivar la competencia y cuidar a los consumidores. Desde esta perspectiva, el presidente Macri, con su objetivo clave desde el inicio de nuestro gobierno, de derrotar la pobreza, nos plantea dos reglas claras, que es el tema de decir siempre la verdad y que estas reglas sean claras para todos. La medida prohíbe promocionar como sin intereses la venta de productos en cuyo precio haya un financiamiento implícito. Los programas Ahora 12 y Ahora 18 continúan tal cual están hasta el momento. Lo que va a llevar esta medida es a una reducción del precio contado, independientemente de cuál sea la forma de efectuarlo, ya sea efectivo, débito, tarjeta en un pago o algún medio alternativo de pago. Y no puede haber diferencia entre distintas maneras de pagar contado. Lo que sí puede haber es una diferencia entre el precio en cuotas y el precio contado, pero esa diferencia tiene que estar explicitada al quedar claro el costo financiero total. El impacto que se espera con esta resolución es que bajen los precios de contado entre un 15 y un 20% y fomentar la competencia de bancos e instituciones financieras para que también disminuya la tasa de interés de financiamiento. Esto de transparentar precios y fomentar la competencia en los precios de contado es muy importante sobre todo para la gente de menores recursos. Acuérdense que está la competencia ahora con la explicitación del costo financiero total, está la competencia en las tasas de financiamiento. Es decir, ahora vamos a ver cómo compiten las instituciones financieras para dar mejor crédito y más barato.